Suave En la letra de San Claro, machetes de por favor A los ojos se quema la maya, a los ojos A los ojos se quema la maya, a los ojos Que ya vengan los bomberos A los ojos se quema la maya, a los ojos A los ojos se quema la maya, a los ojos En Guantánamo nací, en Santiago Pugetero, en Placeta Carboneo, en Cienfuegos Boticario, en Carreira Puguerano, de mi Cuba Caminante. Y mira que ahora estoy, y ya no muere cantante, con Cachahora, estoy canchando para adelante. A todos son dos, a todos son dos. ¡Gracias! ¡Gracias!